Por favor, Padre, a la gente que no tiene, que está necesitada, supleles, abre las ventanas de los cielos, por favor, supleles con vida, para vidas, para la necesidad, te damos gracias y gloria y honra, porque tú nos has dado, Padre, por eso te damos, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Así, puestos de pie, vamos a entrar a la palabra. Se siente algo, la mente está bonito, para que la presencia del Señor se tiene que manifestar, para que también se siente carga, para que cueste el Señor, que es lo que puedo hablar, que usted diga, vamos a ver que me trajo, que me dio el Señor. Si pueden abrir sus libras en Isaías, capítulo 6, versículo 8, y le ponemos el título, ¿A quién enviaré? Amén. Amén. Isaías, capítulo 6, versículo 8, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. después allí oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿a quién nos irán? entonces respondió respondí yo eme aquí envíeme a mí Señor te doy gracias que pude estar aquí esta noche, ahora te pido Padre Santo que puedas abrir mi mente mis labios, mi corazón mi entendimiento para que pueda sacar esta palabra, lo que usted me dio, para poder darles a entender quién es y qué es lo que usted quiere de nosotros porque nos está enviando a hacer lo que tenemos que hacer por eso yo le doy gracias Señor que podemos seguir adelante haciendo la voluntad suya que la tenemos que hacer con ese amor y esa paz, entendiendo que usted es el que va adelante de nosotros por eso yo le pido Señor que nos ayude, nos bendiga y nos lleve adelante, todo esto se lo pido en el nombre de su Hijo en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén pueden sentarse por favor es raro que dije ¿por qué voy a hablar yo de esto? cuando sabemos que Dios es el que nos habla y nos guía porque si ustedes pueden ver en Isaías hay mismo en Isaías 6.5 ¿qué es lo que dice en 6.5? tres versos para atrás dice entonces dije ay de mí hoy soy muerto que siendo hombre inmundo de labios y habitando en el medio del pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos alrededor de Dios de los ejércitos ¿por qué estoy diciendo todo esto? lo que nosotros debemos estar hablando es de cómo el Señor nos puede ayudar aquí el Señor me dijo cuidado con tus labios cuidado cómo hablas y qué es lo que vas a decir no es nada más a mí ustedes se tienen que cuidar cómo hablan las cosas que el Señor ha plantado en sus corazones porque no todos tenemos el mismo pensamiento si debemos llevar el mismo pensamiento el pensamiento de lo que ha dado el Señor a nosotros como vivimos en un mundo que está contaminado traemos cosas del mundo dentro de nosotros por eso yo digo Señor ¿por qué voy a hablar yo de esto? si usted es el que me ha abierto mis ojos me ha enseñado todo esto y yo sigo adelante haciendo la voluntad suya porque la cosa no es fácil es como yo digo es más fácil decir lo que hacer yo puedo hablar podemos hablar ay Señor me está bendiciendo como estamos hablando bendicen al Señor en los cantos que cantamos de bendición adoración ¿qué vamos a ganar si no nos dejamos entrar en nuestro corazón y salimos con ese ánimo no tenemos ese ánimo todo el tiempo ¿por qué? porque dejamos que las cosas materiales nos roben lo que ya es de nosotros tenemos que entender que ya es de nosotros por eso cuando nosotros entendemos que ya es nosotros no nos tenemos que apurar que es lo que el Señor quiere de nosotros Él quiere que seamos fiel por eso vamos a ver puntos en qué es lo que tenemos que hacer para poder llegar a ese punto porque todo el tiempo hablo hablamos y hablamos y decimos Dios me guía Dios me lleva Dios 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 ¿cuántas veces de veras nos sometemos a la palabra del Señor? y dejamos que de veras Dios nos lleve adelante como digo yo es más fácil hablar lo que decir es más fácil decir lo que hacer yo puedo hablar constantemente del Señor más que si no lo creo yo en mi corazón y no lo llevo entonces estoy hablando con labios falsos cierto y eso es lo que nos lastima nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios grande y poderoso y Él quiere ser lo mejor para nosotros por eso nosotros tenemos que entender que si no merecemos la palabra del Señor vamos a fracasar en nuestro camino vamos a ver en Isaías capítulo 6 vamos a leer el verso 6 y el 7 el 6 dice y volví a ser mí uno de los y voló voló hacia mí uno de los zarafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con un lo que me sorprendió cuando la hermana Maggie estaba hablando y orando que el Señor mandara un fuego sobre mí dije Señor usted está confirmando su palabra vamos a ver a quien es y tocando con él mi boca dijo he aquí estoy toco tus labios y quitaré tu culpa y limpiaré tus pecados con esa carbón el Señor nos quema y es lo que quiero darles a entender que esto ya me pasó a mí hace muchos años antes cuando estaba empezando el camino del Señor estaba en una iglesia y yo sentí cuando estaba la aplicación que vino el Señor y me puso un carbón en la boca como me desmayé y caí al suelo se acabó la aplicación me tuvieron que levantar y me echaron en el carro y me vine y el Señor ¿qué pasó? ¿qué pasó? dijo te limpié te quité tus pecados te limpié tu mente dije Señor ¿cómo que te limpié tu mente? sí ¿qué es lo que estabas haciendo antes? estabas hablando de todo lo que tú estabas aprendiendo de las escuelas que fuiste y todo ¿qué estabas haciendo con lo que estabas aprendiendo? con la Biblia a mí más bien estabas pegando a los hermanos y a las hermanas los estamos mandando al infierno porque no estaban haciendo lo que tú decías porque nosotros hablamos creemos porque ya estamos metidos en la palabra ya lo sabemos todo ya creemos que ya podemos decir y hacer lo que queremos pero que no es así nosotros tenemos que ser la voluntad de Dios no es la voluntad de nosotros porque dice que el Señor que Él los escogió nosotros porque vamos a ver aquí que Él nos escogió para un propósito cada uno de ustedes yo voy a decir ustedes porque yo tenemos un llamado tenemos un llamado y hasta cuando lo vamos a manifestar hasta cuando lo vamos a sacar ya cuando lleguen a mi edad no tienen que ser ahorita que están jóvenes para que puedan crecer para que ahorita lo que yo oigo en las oraciones de ustedes Señor cuida a mis hijos cuida a mis hijos es que la juventud ahorita está recibiendo unas cosas tan horribles que se están convirtiendo en escuelas ya está el gobierno está permitiendo que haga esas cosas horribles que haga la Biblia contra y en las escuelas y el gobierno lo está convirtiendo como exosexuales lesbianas pero se están dando a ellos y a ellas derechos que hagan y lo que digan lo que ellos quieran y si usted dice algo van a hablar la policía lo lego y a la cárcel ¿dónde está el amor del Señor entonces? ¿dónde están las cosas que el Señor nos ha dicho y nos ha enseñado? ¿por qué estaban batallando pues? ¿por qué? porque vamos a ver aquí una cosa como dice aquí como dijo alguien en el verso dice ¿a quién enviaré? ¿a quién enviaré? nosotros vamos a ser enviados nosotros tenemos que ser enviados ¿por qué? porque estamos oyendo la palabra del Señor la estamos recibiendo ahora ¿cómo la vamos a administrar? así es para cada acción hay otra acción vamos a ver en Génesis capítulo 1 versículo 26 dice el hombre imagen de Dios el hombre nosotros somos la imagen de Dios nosotros fuimos criados de la imagen de Dios ¿qué más queremos nosotros? esa es la cosa más hermosa que podemos entender y sentir seamos hechos abajo de la imagen del Señor ya tenemos algo que ver al mismo al mismo tiempo de tener eso ¿qué es lo que pasa? fracasamos ¿por qué? porque nosotros fuimos hechos abajo la imagen de Dios al mismo si pueden ver en Génesis capítulo 5 versículo 1 ¿qué dice? ese es el libro de las generaciones de Adán el día en que creyó Dios al hombre a la imagen de Dios lo hizo Dios nos hizo nos hizo a cada uno de ustedes a mí nos hizo Dios a la imagen de Él por eso nosotros tú no puedes decir yo nunca he visto a Dios mira tu hermana mira tu hermana mira si trae amor trae amor para que tú recibas amor porque Dios es amor eso es lo que nosotros tenemos que aprender y llevar adelante si somos imágenes del Señor ¿cómo lo vamos a demostrar? no lo estamos demostrando ¿por qué? es cierto porque estamos dejando que los pecados del mundo las tentaciones nos roben lo que ya es de nosotros nosotros tenemos que saber que nosotros nos tenemos que someter a la voluntad de Dios ya fue inscrito la palabra para que nosotros la entiendan la siguenos y la obedezcan ya está la ley de Dios por nosotros porque somos hijos desobedientes pues porque estamos batallando con los problemas que tenemos ahorita por eso yo le estaba diciendo a mi hija ahorita estos dos tres días ha pasado por una tormenta unas pruebas que no no puedo creer tantos años ahí trabajando de ayudante asistente de siendo de cruces ayudante de ahí en el parque no vivo no me pagan a mi ni un penny porque yo lo hago de voluntario para ayudar a la gente anciana gloria a Dios ya ahora que este muchacho estaba trabajando en el techo y cayó de pecho y me hablaron que fuera a interpretar y yo le fui y le dije mira espera ahí viene la ambulancia para que te lleven para que puedas investigar que es lo que tienes me quedé anoche tuve que hablar a la policía por otra cosa siendo lo que tengo que hacer fui a la oficina a reportar esto y la manicadora todo el parque me brincó que quien derecho me dio a mi de hacer lo que estoy diciendo y de que yo no estoy diciendo nada más que ayudar a la gente y eso es lo que nosotros tenemos que hacer ayudarnos unos a los otros porque si nos llevamos y amamos hijos del Señor de Dios porque no estamos demostrando el amor del Señor porque estamos dejando que la gente de afuera nos controle a nosotros nosotros ya no hacemos esas personas son las que éramos antes porque dice la palabra nueva criatura hacemos ahora en Cristo Jesús nueva criatura soy ahora yo porque yo estoy hecho abajo de la imagen de Dios y que es lo que llevo yo adentro que llevan a ustedes adentro el Espíritu del Señor eso es lo que nos da ánimo la fuerza de seguir adelante nosotros no nos tenemos que hacer para atrás porque porque ya llevamos algo adentro de nosotros sí señor y ese es el problema que vamos a ver ahorita Pablo tuvo dificultades con los con la gente en aquellos tiempos vamos a ver en Romanos Romanos capítulo 12 versículo 1 Romanos capítulo 12 versículo 1 si nosotros sabemos que ya traemos el Espíritu Santo dentro de nosotros ya somos hijos del Señor ya tenemos el amor del Señor porque tenemos problemas que dice Romanos 12 1 así que hermanos os ruego por su misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto culto esto es lo que nosotros tenemos que hacer presentar nuestro cuerpo en sacrificio hay gente va a decir ay que te tienes que cortar no entregándonos a él concretamente haciendo la voluntad que él ya ha escrito nos dejó escrito en la palabra esto lo que tenemos que hacer es seguir la palabra creerla y vivirla porque cuando nosotros vivimos la palabra del Señor ya no semos como éramos antes ya no podemos hacer como éramos antes ¿por qué? porque Dios está con nosotros él nos dejó un ejemplo él nos dejó su hijo y ese es a él quien tenemos que imitar tenemos que creer que él es el que nos da la fuerza tenemos que tener una mente limpia enfocada en Cristo Jesús el que nos va a llevar adelante nos va a enseñar que es lo que tenemos que hacer para poder llegar al punto de salvación completa vamos a ver vamos a tratar de tocar los puntos porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender que tenemos que vivir una vida más santa tenemos que aceptar lo que el Señor ya ha puesto en nosotros su voluntad y por qué no lo hacemos porque dejamos que las cosas materiales nos roben lo que ya es de nosotros romanos que dicen vamos a ver romanos 12 2 romanos 12 2 y no os conforméis a este siglo mas reformados por la renovación de vuestra entendimiento para que para que experimentemos cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta gloria a Dios aleluya tenemos que entender que tenemos que ser la voluntad de Dios si señor gracias cual es yo no se ven en la iglesia mas seguido cuando hay ocultos no las pierdas porque estas aprendiendo estamos aprendiendo que quiere el Señor que hagan nosotros estamos volviendo la voluntad del Señor y nos enseña por medio de su palabra que es lo que tenemos que hacer y como lo tenemos que hacer para seguir adelante haciendo y trabajando en el trabajo del Señor por eso nosotros tenemos que seguir adelante no tenemos que dejar que las cosas que están alrededor de nosotros nos roben lo que ya es nosotros tenemos que tener ese amor adentro de nosotros tenemos que ser imitadores del Señor no de las cosas que están alrededor de nosotros muchas veces decimos pues yo quiero dinero para poder tener esto y esto y esto y esto y esto cuando el Señor quiere que tú y yo lo tengamos en el lugar y nos va a sorprender vamos a quedar asombrados Señor como y ahí está así me pasó a mí Señor como y ahí está sigue adelante sigue adelante porque estás pasando por unas pruebas que te estás dejando tú motivar por la que dice la gente no oigas lo que diga la gente oye lo que yo te estoy hablando metes en mi palabra porque yo quiero hablarte al corazón quiero hablarte a tu mente para que tengas entendimiento porque muchas veces nosotros porque ya creemos que fuimos a la escuela hacemos todo eso y hacemos sabios sabios en que en las cosas materiales porque si estuvieran sabios en las cosas del Señor no estuvieran batallando como estamos batallando estamos batallando por unas cosas estamos pasando por unas cosas feas horribles que nosotros mismos nos estamos lastimando y por qué nos estamos lastimando porque no hemos dejado que el Señor se manifieste completamente en nosotros como le dije hay dos puntos que quería tocar el otro punto era que nosotros tenemos que ser al lado de su cuerpo carnal y entrar al cuerpo espiritual para que el Señor nos siga bendiciendo y dándonos todo lo que nosotros necesitamos ¿por qué? porque entrando al cuerpo espiritual sabemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo este es el templo del Espíritu Santo ustedes traen el templo del Espíritu Santo eso es una cosa hermosa en vez de estar apurados por las cosas de afuera ver lo que ya tenemos adentro de nosotros así es lo que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y que nos da fuerza del ánimo de seguir adelante vamos a ver en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 si alguien me lo pudiera leer por favor ¿qué? 6 Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros tenemos algo hermoso grande el Espíritu del Señor adentro de nosotros tenemos porque hacemos el templo del Señor y porque hacemos el templo del Señor es algo hermoso por eso yo digo yo podría hablar toda la noche de todas las cosas que están pasando que el punto que quiero hablar entender que nosotros tenemos que ser la voluntad del Señor y creerlo para que el Señor siga haciendo su trabajo en nosotros porque nosotros hacemos algo especial porque hacemos algo especial el enemigo entra y causa divisiones tantos problemas que están pasando sobre nosotros que van a seguir pasando y por qué porque sabemos que todo lo que hacemos lo hacemos para la honra y gloria del Señor y Él es el que nos va a llevar adelante Él es el que nos va a enseñar que es lo que nosotros tenemos que hacer para ser hijos lo que tenemos que hacer es que tenemos que demostrar el amor del Señor y como lo hacemos y mientras la iglesia amándonos unos a los otros diciendo en qué le puedo ayudar hermana que necesita o vamos a orar vamos vamos a hacer esto vamos no nomás dejar que pase el tiempo no unirnos en la oración tener esa comunión espiritual en la iglesia y eso es lo que está faltando yo no digo que está faltando gente aquí allá no nosotros el grupo que venga venir con ese propósito venir de alabar y glorificar unimos en una mente y un espíritu para poder agarrar esa fuerza que necesitamos para vivir adelante si no tenemos esa fuerza lo que vamos a hacer vamos a fracasar en nosotros mismos por eso vamos a ver en Mateos 24 si alguien me puede leer el 6 el 7 y el 8 la mero camin termino porque dije no iba a ser largo porque yo quiero salir temprano descansar y dejar que el señor me dé paz y gozo a ustedes también porque yo sé que muchos de ustedes trabajan y necesitan paz la paz que estamos recibiendo es la paz del señor en medio de su palabra Mateos capítulo 24 versículos 6 7 y 8 y oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores que es algo que estamos viendo ahorita que es lo que que es lo que ha pasado que pasó el domingo pasado en Hawái en Mau una 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 ciudad se puede decir se quemó casas quemadas gente muerta por la quemazón y ahorita está la gente batallando que no tienen bastante comida para comer y qué tal qué estamos haciendo nosotros yo me puse a pensar señor perdóname porque en vez de oír eso porque no me puse a orar el señor manda ayuda abrenos los corazones para poder entender qué es lo que podemos hacer si no podemos mandar dinero porque ya estamos como dice el costado del límite que podemos orar que el señor haga y muevan a personas que de veras tienen millones y millones que puedan mandar y entregar esto es lo que estamos viendo silencias oí en la noticia no sé quién dijo que ya parece que viene otra plaga que van a forzar que tenemos que usar la máscara otra vez otra vez en vez de ir para adelante vamos para atrás las cosas mundanas nos están tumbando la cosa más rara que me tumbó a mí y me dejó asombrado que llegué yo el domingo temprano traje a mi nieta y fue con la hermana y yo me quedé aquí solo por un ratito aunque estaba lloviendo y dije señor voy a sentarme en la troca era a las eran como a las dos y media dos cuarenta y sentado ahí señor qué está pasando que siento que se me mueve la troca y todas las palomas y todos los patas están huele y huele en los árboles y en los plantas ahí en los los teléfonos dije qué pasó me quedé asombrado lo dejé entré a la iglesia y con el hijo el pastor que un temblor nos había pegado un temblor pegó aquí y nos llegó las olas hasta acá no era temblor así de lado porque yo sentí se me movió la troca y dije maquete muy acotitas de agua eso no va a ser maquete por qué porque la cosa es que estamos pasando en estos últimos tiempos como dice la palabra estamos pasando en los tiempos que están llegando sobre nosotros estamos pasando en los últimos días y porque el enemigo ya sabe eso él quiere tumbar destruir y llevarse tantos tanta gente que él pueda porque él ya sabe que fue vencido él quiere irse con un grupo con naciones con pueblos con lo que sea él quiere llevarse a todos con él porque porque él sabe que Dios está bien está correcto porque lo que él no entiende y no quiere comprender que nosotros hemos hecho la semejanza del Señor gloria a Dios nosotros ya tenemos algo grande dentro de nosotros algo que nadie nos lo puede quitar nadie ni el enemigo puede quitarnos la felicidad el amor y el Espíritu Santo nadie lo puede tocar él menos por eso nosotros en vez de estar aquí lastimados y sintiendo los dolores darle gracias que podemos respirar y seguir adelante un día más en vez de sentirnos tristes y afligidos darle gracias por otro día nosotros podemos descansar y ver Señor gracias te doy porque mañana es otro día que sea un día hermoso y bonito que podamos seguir adelante haciendo su voluntad porque Él es el que nos ha dado la vida y la cosa que no entienden y no entendemos todos que de aquí vamos a entrar a vida eterna así es porque tenemos que someternos a Él agradecer a Él ayudarnos unos a los otros y más sobre todo de todo de todo y la cosa más fácil porque la cosa más dura aprender cómo amarnos porque mucha gente dice oh pues si yo le digo que la amo va a tomarlo a mal o a Él y dice a mí no si lo hicimos en el amor del Señor no podemos ser juzgados por eso porque estamos usando la palabra del Señor para poder seguir adelante por eso yo le doy gracias al Señor como le dije no iba a ser largo 30 minutos es bastante para mí porque yo sé que Dios es grande porque Él es el que nos va a llevar adelante Él es el que nos va a dar fuerza para seguir haciendo lo que no tenemos que hacer porque Él es el que ha abierto las puertas para que nosotros sigamos adelante por eso hermanos yo no quiero que se sientan tristes al contrario tengan gozo en sus corazones tengan paz ánimo amor sobre todo para cerrar quiero que alguien me puede leer de Telomios capítulo 31 versículo 36 de Telomios capítulo 31 capítulo versículo 6 esforzaos y cobrad ánimo no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová mi Dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará amén gloria a Dios no tienes que tenerle miedo a nadie al contrario que mi hija vaya y descanse esta noche con paz nuestro julio nuestro trabajo mañana hermano bonito todos mis hermanos también todos los que trabajan que puedan tener paz gozo esta noche que puedan dormir en el nombre de Jesús vamos a pararnos vamos a ser despedidos y el que Señor nos puede llevar a nuestros hogares con paz amor y gozo Señor Padre Santo yo sé que este era un mensaje corto para que nosotros entiéndanos que la fe ya está en nosotros y todo lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer su palabra y seguir adelante haciendo su voluntad para que puedan crecer obedecer y hacer lo que se ha plantado en nuestros corazones no dejar que el enemigo siga robando quitándonos la paz y gozo que este ya nos ha dado por eso yo le pido Padre Santo que pueda bendecir a cada uno de mis hermanos y mis hermanas